Yo puse arriba Jujuy, despierta con la mejor energía de información y le pedí ritmo de salsa. La producción nos tiene una sorpresa. Vamos con la producción entonces. No, para fin. Pero después queremos escuchar el de Cris. No, no, escuchen el de la... ya eliminé la aplicación, pedíle la producción. Pará, que esto yo tampoco lo escuché, estoy... No sabés la ansiedad que tengo desde ayer. Pobrecito, tenía todas las ganas para ver. No, no, es que la eliminé. Tengo la nube llena de Iclat. ¿Y sabes qué? Cargador no tengo más, ¿no? Pero si yo te defendí, fue mal que vi. Mírala, mírala. No, no, yo tengo una ansiedad desde ayer, chicos. Vamos, 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 escuchen primero. No puedo ni saber qué palabras claves utilizaron. Sé que, obviamente, es palabras claves que tienen que ver con Arriba Jujuy, pero me voy a sorprender con ustedes. Bueno, escuchemos. No te burles, ya, basta. A ver. Arriba Jujuy, la testa ya empezó. Cristian Analia, Virginia, pon todo el flow. Conéctate, despierta, que ya llegó. El programa que te prende, vamos con todo. Desde la mañana te informamos sin parar. Mensajes y audios no paramos de escuchar. En tele, radio y streaming, siempre en alta. Con los personajes más copados, nadie más falta. Arriba Jujuy. Sácalo porque dejamos seis personas sin laburo con esto. Bueno, claro. Es tremendo. Es tremendo. Santo cielo, escucho esta canción y me levanto con otros ánimos. Siempre que escucho la canción de Arriba Jujuy, mi día es distinta. Hola, ¿cómo estás, Virginia? Es un placer recibirte. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludamos a los niños que recién están arrancando en esta primera mañana. Santo cielo, qué energía que tengo. A la canción, a la publicidad que dice, desde que tengo los audífonos, escucho fuerte y claro. Yo me acuerdo de no de nuevo, de nuevo, decía. No, para igual, en serio, está muy buena la canción. ¿Sabés qué me da escalofrío? ¿Qué metiste? ¿Qué metieron de pronto? Eso me interesa saber. Los nombres, el nombre del programa, el contenido. ¿Y cómo? ¿Todo seguido? Sí, vos vas escribiendo las palabras claves y como bien hiciste, le decís qué tipo de música querés. Pero todo al hilo, todo seguido. Te digo, el pronto es clave. O sea, yo me puse el otro día a jugar en casa con ChatGPT. Ah, sí. Podés modificar. O sea, si el pronto te crea la canción y no te convence, lo modificás, digamos. Modificás la posibilidad de, no sé, si hay alguna palabra que no te cope, lo podés cambiar. Por ejemplo, las palabras claves que utilizaron la producción fue, arriba Jujuy, información, diversión, conectados con la gente, recibimos sus mensajes y audios con los personajes más copados de Jujuy y tiene que ver con el segmento Kids. Somos el medio que refleja tu voz. Te informamos antes que salgas de casa. La música no puede faltar. Cristian, Analia y Virginia somos los primeros en decirte arriba Jujuy. Tremendo. Me encantó. Tremendo. Me encantó y a la vez te genera un poquito de miedo, ¿no? Lo que se puede hacer con tan poco. No, va muy fuerte. Va muy rápido todo. Pero está buenísimo. Armamos una cortina de nada. Ahora tenemos cortina. Ahora quiero escuchar la de Cris, por favor. No le puse tanta virdata. No le puse tanta virdata. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver qué creaste. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste en el prompt? No, claro, lo puse cortito. Yo puse arriba Jujuy con signo de admiración. Sí. Despierta con la mejor, ya lo escribí neutro. Despierta con la mejor energía e información, nada más. Y le puse, le pedí una salsa. A ver. Ah, solo esas dos palabras. Eso nada más. Ah, está bien, está bien. Cortito. Claro, claro. Va a ser como el de Wanda. Separador. Perdón. Es que le pusiste pocas palabras. Me parece. Ah, es que tiene que rellenar. Arriba, juguina y amigas, de gozo en corazón. Ahí está. Con sueño y me esparrabo verón, esperando mil días de él. Si no siento que tu visto, cuando te vas o burles. Hoy ya he visto a piedad. No, amigo. No. Pero bueno, estaba probando. Estaba probando.